Hola, mi nombre es Yuvia y yo soy una docente para el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, LACMA. Y ahora vamos a hacer una actividad juntos que nos invita a salir afuera y buscar sombras. Sombras que tal vez a veces ignoramos y no nos fijamos en las cosas que se forma en el piso, en las paredes, sobre nuestra piel. Vamos a salir juntos con nuestro teléfono que podamos tomar fotos con él o con su cámara digital. Vamos juntos. Ok, vámonos. Y en cuanto salí de mi casa, en la entrada estaba una sombra muy interesante. Aquí la capté. Me paré un momento, cambié la cámara a ver cómo salía. Muy bien, estoy satisfecha. Seguí investigando la área, pero pensé que tal vez podía ya empezar mi caminar por toda la comunidad a ver qué encontraba. A veces toma un poco de tiempo, pero disfruté del día. Estaba muy bonito afuera. Y seguí, seguí. Y aquí encontré algo interesante. Ajá. A ver, ¿cómo puedo tomar esta foto? Lo capté para no tener que arrepentirme no haberla tomado, pero pensé que iba a seguir. A ver qué más encontraba en mi caminar. Seguí y también me fijé que en el piso había cosas muy interesantes. Las sombras de las plantas y en la ver hacia abajo, también me fijé que mis zapatos creaban una sombra interesante. Aquí están. En mi camino también me encontré con una amiguita, una gatita muy curiosa que me dejó tomarle su foto. Siguió conmigo un momento y otro. Entonces pude tomar muchas fotos de ella. Era muy curiosa. Aquí veo su sombra más dramática. Me muevo mucho porque ella se mueve mucho. Aquí está. Me quedé con ella un rato más porque me cayó muy bien y capté también esta foto. Cuando vi que ella salió también todo su cuerpo, quise experimentar con mi propia figura. Aquí me posee como que estoy brincando. También me fijé que podía crear ilusiones con parte de mi cuerpo. Aquí estaba usando mi mano para crear como una imagen, un poco como un sueño, una ilusión que yo estoy moviendo. Voy a agarrar el gorro que trae mi mamá, quien vino conmigo a ayudarme a tomar fotos. Aquí está la foto. Me gusta mucho. ¿Y a ti? También pude captar esta foto de ella mientras íbamos caminando que enseña que va bajando el sol. La sombra es más larga ahora. Mientras íbamos caminando encontré esta plantita que me encantó y quise ver cómo cabía sobre mi piel. Aquí la veo que es como un tatuaje sobre la piel, pero no más es sombra. Seguimos, seguimos. La aventura sigue con las sombras. Aquí el diseño de la blusa y del cancel. Me gustaron cómo caían uno sobre el otro. La naturaleza también nos da mucho que captar. Es lejos, un poco más cerca y por fin la que escogí. También quise tomarme yo una foto como un autorretrato. Entonces es mi perfil. En esta pared se me hizo buena idea hacerlo porque es un color bajo, pero no es blanco, blanco. Y me gustó también cómo las plantas pueden salir al mismo tiempo que yo salía. Ok. Ya que acabamos de tomar fotos, vamos a editar. Voy a demostrar cómo editar las fotos en mi iPhone. Aquí escogí mi foto favorita del día que es la de la gatita. Cuando abra las opciones de editar puedo encontrar los filtros que ya tienen selecciones que afectan el color, las sombras, lo oscuro. A veces son muy dramáticos, a veces es exactamente lo que necesitas. Tú puedes escoger y jugar aquí a ver qué te gusta. Yo creo que con este me voy a quedar. También hacer un poco más cambios que yo pueda controlar. Aquí en este control puedes controlar todo tipo de cosas, investiga, ver qué pasa. Las luces yo las voy a cambiar. También voy a cambiar las sombras, que es lo que estamos trabajando, haciéndolas más oscuras, más dramáticas. También quiero encontrar el control que me deja cambiar el contraste. Hay otras cosas aquí. Vamos a ver. Ah, aquí está el contraste. Voy a cambiarlo, hacerlo más dramático, para que resalten más sus orejitas. Lo siguiente que vamos a hacer es recortar la imagen. Aquí podemos ver cómo vamos a influir y hacer más dramática la foto, llamando atención a lo que queramos y recortar lo que tal vez no sirva para nuestra imagen. Yo lo voy a hacer con los controles que nos dan el permiso de escoger de diferentes medidas. Voy a hacer cuadrado, que perfectamente va en el Instagram. Sí, puedo ver todas sus orejitas como una sorpresa, como que ella también está sorprendida de ver sus orejitas en la sombra. Aquí está mi imagen final. ¿Cómo te gusta? Tú también puedes jugar con tu imagen. A ver, cómo se ve antes y después. Aquí está la mía. Comparte la tuya con nosotros. En el Instagram, arroba, la acua. Adiós.